... Ávila regresa al medievo durante todo el fin de semana. La ciudad espera que cerca de 50.000 personas visiten la 21ª edición de su mercado medieval. 300 puestos y más de 200 actividades nos ayudarán a viajar en el tiempo y a disfrutar de la gran fiesta de la capital abulense. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El Partido Popular reúne en Valencia sus cargos en la XXII Interparlamentaria. Entre ellos el presidente regional del PP que ha participado en una mesa sobre coordinación y cooperación en el estado de las autonomías. ¿Carlota Alonso, qué mensaje ha trasladado Fernández Mañuel? ¿Qué es la gestión de Castilla y León? Alfonso Fernández Mañueco ha dicho que Castilla y León es un ejemplo de gestión eficaz de los servicios públicos como sanidad y educación. Además ha destacado la importancia de abordar el reto demográfico y también la financiación autonómica. Y aparte de la coordinación y de la cooperación es fundamental, es imprescindible la voluntad para coordinarse, para cooperar, para colaborar entre las distintas administraciones públicas. El presidente de la Junta defiende las medidas aprobadas por su gobierno para ayudar a los agricultores a paliar los daños en la cosecha. Juan Vicente reanimaba a los profesionales del campo a contratar seguros que amortigüen esas pérdidas. Cuando viene un año como este no tiene ninguna explicación que esta comunidad tenga unos ratos inferiores a la medida nacional en lo que significa cubrir riesgos en virtud de los seguros agrícolas. En cuanto a la polémica surgida por el informe que alertaba del atentado de Barcelona, el portavoz del gobierno ha pedido prudencia y señala que debe ser Puigdemont quien explique por qué negó que fuera cierta la alerta. Tendrá que explicar el señor Puigdemont por qué dijo que no se había producido esa comunicación y luego fue el consejero de Interior el que dijo que sí. En lo que llevamos de verano, 235 personas han muerto ahogadas en nuestro país. Suponen un 37% más que el año pasado, en agosto, fallecieron por esta causa 70 personas, Castilla y León, es la comunidad interior con más ahogamientos. Casi el 90% de las muertes se produjo en espacios no vigilados. Se producen sobre todo en pantanos, que llevamos dos muertes este año, que nos llaman poderosamente la atención porque son dos muertes en zonas habilitadas para baño, que debería haber vigilancia, debería haber un puesto de socorrista o al menos carteles que indiquen esas zonas de baño que no están vigiladas. Mañana será una jornada bastante soleada en toda la comunidad con algunas nubes altas durante la tarde que no nos dejarán lluvias. Las temperaturas diurnas comenzarán a recuperarse, pero hará frío, fresco, a primeras horas. Las mínimas se quedarán por debajo de los 10 grados en muchos casos. Falta un mes justo para la fecha fijada por la Generalitat de Cataluña para celebrar el referéndum de independencia y aún no ha aprobado la ley con la que pretende organizarlo. La vicepresidenta del Gobierno advierte a Puigdemont que en cuanto firme esa norma la democracia actuará con todas sus armas. Lo ha dicho en la interparlamentaria del PP en Valencia, donde se encuentra Carlota Alonso. Carlota, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Soraya Sante Santa María ha dicho que el reto de Cataluña es un desafío al modelo democrático de España, que el Gobierno lleva ya tiempo trabajando en una respuesta y se ha mostrado muy contundente diciendo que quien se encuentra dentro de la ley no debe temer aplicarla. Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado la importancia de buscar soluciones al reto de la demografía y también de la financiación autonómica. Soraya Sain de Santa María advierte a la Generalitat de Cataluña sobre lo que va a ocurrir en cuanto firme la ley con la que pretende amparar la celebración del referéndum. Que el día que firmen, lo que habrán firmado será directamente que salen de la democracia y que la democracia actuará con todas sus armas. Recuerda que el Estado democrático ya ha demostrado su fuerza cercenando cada actuación del proceso soberanista. La vicepresidenta también reclama lealtad a todas las instituciones y partidos para otro de los grandes retos de la legislatura, la reforma de la financiación autonómica. Para que nuestro sistema funcione, la lealtad constitucional tiene que ser lo que haga de Masilla, lo que haga de la argamasa. Y aparte de la coordinación y de la cooperación, es fundamental, es imprescindible la voluntad para coordinarse, para cooperar, para colaborar entre las distintas administraciones públicas. Alfonso Fernández Mañueco ha trasladado la lealtad y la voluntad de Castilla y León para trabajar en la reforma de la financiación. Y ha reclamado una de las peticiones que hizo Juan Vicente Herrera en la conferencia de presidentes. El poner en el debate nacional el reto demográfico. El presidente de los populares de Castilla y León también ha recordado que es fundamental cooperar con las administraciones locales para afrontar estos desafíos. Ya han escuchado al presidente regional del Partido Popular, la reforma de la financiación autonómica, el reto demográfico y el empleo. Son algunos de los temas que la delegación popular de Castilla y León ha puesto hoy sobre la mesa en esa interparlamentaria. Los representantes castellanos y leoneses creen que esta cita debe servir para poner en común las preocupaciones de todas las comunidades autónomas. La delegación de Castilla y León ha sido la más numerosa. Es además la primera vez que acompañan a una interparlamentaria, al nuevo presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Me siento muy orgulloso. En otras ocasiones he venido acompañando a Juan Vicente Herrera como presidente regional del Partido Popular. Ahora soy yo el presidente regional del PP de Castilla y León y como siempre la delegación de Castilla y León es la más numerosa. Han venido representantes de todas las provincias de Castilla y León. Y aquí se han tratado temas que afectan especialmente a los castellanos y leoneses como la despoblación. El desarrollo de políticas no autonómicas sino nacionales y europeas para luchar contra una de las grandes lacras que tiene la sociedad española en este momento que es la demografía que especialmente afecta a Castilla y León. Otro de los protagonistas de esta cita ha sido el empleo. Lo que importa a los ciudadanos es sobre todo y ante todo la creación de empleo, la forma de crear empresas, la posibilidad de ofrecer oportunidades a la gente también es la mejor manera de combatir la despoblación porque donde hay empleo es donde la gente se queda. Los populares consideran la interparlamentaria la mejor ocasión para poner en común las preocupaciones de todas las comunidades autónomas. Los problemas que se ven en unos sitios quizás no se puedan ver en otros y aquí se ponen en común y las soluciones como digo son comunes a todos. La reforma de la financiación autonómica ha estado también hoy sobre la mesa. El secretario provincial del PSOE de León denunciaba ayer en redes sociales que se enteró de la visita del secretario autonómico de su partido a León por la prensa. Hoy Celestino Rodríguez ha intentado quitar hierro a su malestar. Ha reiterado que para él lo más importante es la defensa de lo leonés que en el caso de la minería la ha llevado a cabo de la mano de alcaldes y pedáneos respetando siempre la relación entre el PSOE provincial y autonómico y por ello nadie le ha tenido que dar, dice, un tirón de orejas en mucho tiempo. En este caso, como le digo, estoy muy tranquilo, muy relajado y teniendo claro lo que hago y lo que voy a hacer. A mí hace mucho tiempo que no me tira nadie de las orejas. Yo no dejo que me tire nadie de las orejas. El próximo 25 de septiembre, Mariano Rajoy se reunirá en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo ha dado a conocer el gobierno después del Consejo de Ministros. El Ejecutivo espera que el presidente de la Generalitat explique por qué negó el aviso de la CIA a los Mossos de Escuadra. Por su parte, el portavoz del gobierno catalán denuncia una campaña orquestada para desprestigiar a la Policía Autonómica. Las explicaciones hay que hacerlas allí donde están los expertos. Lo que tendrá que explicar el señor Puigdemont es por qué dijo que no se había producido esa comunicación y luego fue el consejero de Interior el que dijo que sí. Pero eso es una cosa que le corresponde al señor Puigdemont y probablemente, creo que hay unas iniciativas en el Parlamento de Cataluña para llevarlo a cabo, será él el que tenga que decidir si lo explica o no. Pero ese es el tema. El resto es un operativo que, insisto, son los expertos los que tienen que referirse a ello. Si alguien lo que quiere insinuar es que este atentado se podría haber evitado, que lo diga. Que lo diga, que tenga el coraje de decirlo. Que haya esta campaña de intento de desprestigio. Estamos sorprendidos. El presidente de la Junta ha insistido en que la agricultura es prioritaria para la comunidad. Frente a las críticas que escuchábamos el miércoles en la manifestación de los agricultores, Juan Vicente Herrera ha recordado que Castilla y León es la comunidad que más ayudas da al sector, pero también insta a los agricultores a ser previsores y a contratar seguros ante situaciones tan críticas como la de esta campaña. 920 millones de euros avalan el apoyo del Gobierno al campo en un año difícil. 6.000 agricultores han solicitado ya su ayuda y 3.000 se han concedido. En este sentido, el presidente recuerda la importancia de contar con un seguro agrario. La experiencia de este año determina que el seguro agrario es un instrumento del que nos debemos dotar. No es un capricho, porque el año agrícola puede determinar que efectivamente haya sido una inversión no necesaria, pero cuando viene un año como este no tiene ninguna explicación que esta comunidad tenga unos ratios inferiores a la media nacional. Por otro lado, el presidente Herrera ha lamentado una vez más el cierre de Garoña y ha recordado la aportación de nuestra región al sostenimiento energético del país, con un mensaje directo al Gobierno. Con la energía no se juega. Podemos debatir ideológicamente, pero vayamos al realismo y sobre todo a la contribución de las térmicas. Con un carbón nacional que además tiene en este momento unos precios competitivos más bajos del carbón internacional, España no hubiera podido contar con el suministro de energía que ha necesitado durante los siete o los ocho primeros meses del año. Así lo aseguraba en su visita al Centro de Atención de España, en Burgos, dedicado a las personas con diferentes capacidades. Herrera ha destacado que nuestra región destina 22 millones de euros a los centros especiales de empleo. Las matriculaciones crecieron un 55% en Castilla y León durante el pasado mes de agosto. Un dato que confirma las buenas perspectivas de Renault en lo que queda de año. La multinacional presenta novedades en algunos de sus modelos y apuesta por potenciar la gama de vehículos sostenibles. En el ámbito comercial está llevando a cabo una profunda renovación de sus concesionarios. En apenas diez días, la marca del rombo presentará en Frankfurt el nuevo Megane Renault Sport que se fabrica en Palencia. Es un Megane completamente nuevo que incorporará muchísimas novedades, motor diferente. Todo el mundo está un poco a la expectativa de lo que va a ser este nuevo producto. Renault espera que el próximo cuatrimestre sea el mejor del año. Persiguen las cifras de 2016. La marca ha sido uno de los actores principales en el aumento de las ventas de motores híbrido-eléctricos. En comparación con el año pasado, se ha triplicado su cuota. La Scenic ya se está comercializando con este motor. Está ya. Y en estos momentos no hemos hablado de más. Ha habido especulaciones sobre Megane, sobre Catllar, pero no hemos hablado ni de fechas ni de momentos. Con una gama completa sigue apostando por el eléctrico. En octubre, 500 vehículos compartidos circularán por Madrid. Renault espera que las ayudas para su compra no sean puntuales, sino prolongadas. El universo eléctrico va a ir creciendo. Y sobre todo, creo, en estos momentos, con un periodo de aceleración bastante importante que se va a producir durante los próximos dos, tres años. En el stand de la Feria de Muestras de Valladolid han presentado las novedades del Coleos y el Captur. Un acuerdo de última hora ha permitido frenar la huelga de autobuses urbanos durante las fiestas de Valladolid que comienzan este viernes. El Ayuntamiento, Auvasa y los sindicatos han coincidido en valorar positivamente el acuerdo que calificaron como un primer paso para avanzar en la negociación colectiva. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha firmado esta mañana un convenio con el Centro Tecnológico CARTIF para promover proyectos de investigación que beneficien al sector. El objetivo es conseguir que las investigaciones se traduzcan en beneficios para los agricultores. El primer proyecto busca mejorar el rendimiento del 20% de los suelos agrícolas con baja productividad, convirtiendo los residuos en materia orgánica para fertilizar. Posicionar a la agricultura de Castilla y León y a la industria agroalimentaria de Castilla y León a la vanguardia de la innovación y, por lo tanto, en los mercados y en las posibilidades de incrementar la competitividad y la mejora del negocio agrario. El Grupo Calidad Pascual gestiona el 100% de toda la soja que se produce en España destinada al consumo humano. En Castilla y León ya hay sembradas 300 hectáreas. La tercera parte de lo que hay en todo el país. La apuesta por esta leguminosa es clara tras el cambio de hábitos de los consumidores hacia las bebidas vegetales. En la fábrica de Heranda de Duero en Burgos ya se generan unos 100.000 litros de bebida de soja al día. La soja es una alternativa firme de presente y de futuro. Ofrece rendimientos medios de unos 3.000 kilos por hectárea y se sacan dos cosechas al año. Las expectativas son de cada vez ir sembrando más. Te preocupas de producir y tienes una seguridad que otros cultivos no te la dan. Por ejemplo, este año el maíz está bajando. Calidad Pascual es la única empresa a nivel nacional que ha promovido esta leguminosa en los últimos 13 años y lo que busca es ir de la mano del agricultor. Hacemos contrato directo con un precio establecido previo a la siembra y con una prima por calidad. Una de sus grandes cualidades es la fijación de nitrógeno que la planta aporta al suelo. Lo transmite a través de los nódulos de sus raíces, es decir, prepara y enriquece el cultivo posterior. Tienes que abonar mucho menos y abonando lo mismo produce mucho más el cereal o lo que siembres al año siguiente. En Castilla y León las plantaciones aumentan anualmente. El creciente consumo de las bebidas vegetales está impulsando el cultivo de la soja. Para esta campaña, Calidad Pascual ya ha contratado unas 1.100 hectáreas en toda España libres de transgénicos. Eso es un 15% más que el año pasado. Únicamente no se ve en las provincias de Soria y Palencia. Unicaja ya ha devuelto anticipadamente los 604 millones de las ayudas concedidas para reestructurar España de oro. Esta devolución se ha formalizado mediante la compra al FROP de los famosos cocos, los bonos compartibles. La captación de esos 600 millones era uno de los objetivos de la salida a bolsa del pasado 30 de junio. También permitirá ahorrarse el pago de los intereses restantes al FROP, que en los cuatro últimos años han ascendido a 240 millones de euros. El alcalde en funciones de Fermose ya ha denunciado un sabotaje que dejó fuera de servicio la planta potabilizadora en pleno incendio. Según consta en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, el sabotaje dejó al pueblo sin servicio de agua al menos durante dos horas. El suceso denunciado se produjo al día siguiente de declararse el incendio forestal, que les recuerdo ha arrasado 2.000 hectáreas del Parque Natural de los Arribles del Velo. Vamos despidiendo un verano que ha sido especialmente trágico en el número de ahogamientos. Hasta ahora han fallecido por este motivo 235 personas, 70 de ellas durante el mes de agosto. Suponen un 37% más que el año pasado. Castilla y León sigue siendo la comunidad interior con más ahogamientos en lo que va de año 13. Ocho menos, eso sí que en 2016. 235 personas han perdido la vida ahogadas durante junio, julio y agosto. Son 64 más que en verano del año pasado. 28 eran menores. Casi el 90% de las muertes se produjo en espacios no vigilados. Muchas veces las playas igual están señalizadas de zona no vigilada y nos seguimos bañando. En las zonas que están vigiladas no hacemos caso a las indicaciones del socorrista. Y por otro lado, desconocimiento. Desconocemos dónde nos bañamos. Andalucía, Valencia y Canarias son las comunidades con más ahogamientos. Y entre las autonomías sin costa, Castilla y León. Desde enero, 13 personas han fallecido en espacios acuáticos. Ocho menos que en 2016. De las 13 muertes, nueve han sido en ríos. Y también se producen, sobre todo en pantanos. Llevamos dos muertes este año. Que nos llaman poderosamente la atención porque son dos muertes en zonas habilitadas para baño. Que debería haber vigilancia. Por eso, la Federación de Salvamento reclama más socorristas en estos espacios. O al menos carteles que adviertan del peligro y aros salvavidas. Y sobre todo, formación homogénea en socorrismo en todo el país. Lo que no podemos tener es casos, pues eso, en los que un socorrista está formado online. Que le hacen un curso y que no le hacen prácticas. Que no pasa por prácticas de primeros auxilios. Que no pasa por prácticas de rescate. Que no se mete al agua. También lamentan que muchos socorristas prefieren no pagarse la formación porque los salarios no compensan. Los tíos de Sara, la niña de cuatro años, fallecida el pasado 3 de agosto en Valladolid, víctima de malos tratos y abuso sexual, han salido al paso de la comparecencia de la consejera de familia el pasado lunes. Reprochan la falta de autocrítica de la Junta y la nula empatía demostrada con la familia. No entienden por qué con un informe de malos tratos hecho por el pediatra, los servicios sociales de la Junta no actuaron de inmediato para confirmar ese diagnóstico y tomar medidas cautelares de protección que hubiesen evitado su muerte. Anuncian además que llevarán el caso al Congreso. La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma pide al Ministerio de Sanidad que analice los efectos adversos del medicamento antes de incluirlo en el calendario de vacunación. Esta mañana han entregado más de 46 firmas respaldando la petición. Hay 1.172 afectadas en España. Desde que se empezó a administrar la vacuna, la mayoría de las reacciones afectan al sistema nervioso. Planean acciones legales conjuntas con otras asociaciones europeas. Pedimos la moratoria cautelar de la vacuna. Lo que solicitamos es que se suspenda, de forma cautelar, como he dicho anteriormente, hasta que se investiguen científicamente o haya un seguimiento de todos los casos graves que hay. Segunda de abono en la Feria Taurina de San Antolín en Palencia y tarde triunfal para los tres diestros. La puerta grande del coso de Campos Góticos se ha abierto de nuevo para Roca Rey, Luis Zaviz, Adame y Julián López. Hacia el Juli los presentes en la plaza con una entrada muy superior a la media han podido disfrutar de una gran tarde de todos. Una tarde para el recuerdo. Dentro de pocos minutos intentaremos conectar con la plaza mayor de Valladolid donde van a comenzar las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. En Ávila ha comenzado el mercado medieval que cumple 21 años. Una cita a la que se prevé acudan hasta el domingo más de 40.000 personas. En las calles del centro de la ciudad, como pueden ver, ya se respira ambiente de medievo. Hasta el domingo se desarrollarán más de 200 actividades en las vías y plazas de la capital. Donde además se podrá disfrutar de actuaciones y de multitud de puestos donde nos ofrecerán los productos más artesanales. Cabe destacar también la importancia que tiene la seguridad en estos días, por la que velarán más de un centenar de efectivos. El sonido de las gaitas y la presencia de seres mágicos anuncia el arranque del mercado de las tres culturas. Hasta el domingo este se despliega por un espacio de unos 80.000 metros cuadrados en las calles del centro de Ávila. Decenas de puestos ofrecen todo tipo de productos artesanales. Nosotros lo fabricamos nosotros, tenemos un obrador, entonces hacemos bizcochos, tartas. Un mercado que históricamente siempre ha funcionado muy bien, el entorno es espectacular, entonces venimos muy contentos. Aquí en Ávila, por suerte, siempre salimos contentos. La verdad es que va bien, viene muchísima gente. Se espera la presencia de más de 40.000 personas que comienzan a llenar el casco histórico de la ciudad amurallada. Muchos de ellos ataviados para la ocasión. Caballeros, doncellas, pero no solo eso. Voy de hada verde. De bruja, pues porque en la época medieval se ajusticiaron a muchas brujas y entonces me parece muy representativo. Un centenar de efectivos velan por la seguridad de aquellos que en estos días quieren disfrutar de la esencia de Ávila, de su pasado. Las fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid han arrancado hace apenas unos minutos con el pregón del actor pucelano Roberto Enríquez. Así como ven, está a estas horas la plaza mayor de Valladolid abarrotada de público. Tienen por delante 10 días de diversión y actividades para todos los públicos y para todas las edades. Ya lo ven, este es un fin de semana con muchas ciudades celebrando sus fiestas patronales, pero siempre pueden encontrar un hueco para ir al cine. Hoy es día de estrenos. Nos traen acción, comedia, suspense y hasta un western. Entre todos los títulos, la nueva peli de Tom Cruise seguro queda para muchas crónicas. Nos vamos, sean felices, adiós. Un complicado caso llega a las manos de dos investigadores del Cuerpo de la Guardia Civil. King Gutiérrez y Aura Garrido protagonizan esta cinta. Amores prohibidos y corrupción se entremezclan en esta adaptación de la novela de Lorenzo Silva. ¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio? Todos estaban muertos. Víctor Matellano dirige este western rodado en inglés. Actores internacionales protagonizan esta historia que gira en torno a una parada de diligencias en mitad del oeste americano. Un lugar donde no existe la tranquilidad. Os cuento esto porque no me gustaría que algo así os pasara a vosotros. ¿Quisiera saber cuándo empezó? Victoria es una abogada divorciada. ¿Qué ve? Él es Sam, quien fue su cliente, un narcotraficante. No, hoy tengo una cita en mi cuarto. Vicente es un amigo de Victoria y está acusado de intento de asesinato. El perro es el único testigo. Conmedia francesa con la que las risas están aseguradas. Sí, y sé que en el fondo del fondo no hay fondo. Es la historia de Barry Seale, un piloto comercial que se convierte en un narcotraficante. Más tarde es reclutado por la CIA y encabeza una de las operaciones antidrogas más importante de los Estados Unidos. Será bueno para nosotros. ¿Esto es legal? ¿Confías en mí? ¡No! ¡Estamos expandiendo las operaciones, Barry! Roscoe ha desenterrado esto del patio. Hay billetes volando por todas partes. Mañana lo recogeré. ¡Atención! ¡Siempre sueltan las armas! Armas, drogas y blanqueo de capital. ¿Sabían que los Cadillac son los coches que tienen más espacio en el maletero? Les regalaré un Cadillac a cada uno por las molestias. Voy a alargarme de aquí. Y ninguno de ustedes podrá hacer nada para evitarlo. Puede irse. Espera un momento. ¿Cómo?